hola hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal de mira el campo porque el campo es de todos bueno mis amigos hoy les tengo un nuevo vídeo hoy les quiero mostrar que estamos preparando terreno para sembrar 1500 plantas de tomate mis amigos y en un vídeo anterior les mostré ustedes acá que estaba aumentando mi cultivo emprendimiento bueno amigos este invernadero que lo ha aumentado si tiene 34 de largo por 20 de ancho oiga mis amigos esa es la medida 34 de largo por 20 de ancho si entonces esa es la medida bueno amigos aquí les muestro que hasta acá viene el invernadero si ya que arrancamos con nuestro primer sur sí quiero decirle que aquí ya tenemos 34 metros de largo si igualmente allá tenemos 20 de anchos por 34 entonces esa es la medida que tenemos en este invernadero mis amigos un total de 680 metros cuadrados que vamos a sembrar en tomate que nos da un total de 1500 plantas de tomate si tenemos de surco a surco o de calle a calle tenemos a 120 si y vamos a sembrar de de planta a planta a 40 centímetros mis amigos si los invito pues para que suscriban nuestro canal para que vean el proceso que tenemos aquí en este nuevo cultivo que vamos a tener en un invernadero en una parte que está nueva que esta parte de aquí la hicimos nueva si la aumentamos y la parte de acá es un culto donde ya produce ya sacamos el cultivo anterior si entonces los pegamos y hacemos un solo cultivo bueno aquí demuestro que es la calle de 120 si que tenemos acá ya picada está lista abonada y la vamos a mostrar pues parte del proceso que estuvimos haciendo durante el tiempo y y cómo va quedando nuestro nuestro invernadero bueno amigos esa es la que les muestro ahí pues cómo va quedando y hasta allá tenemos pues todo lo que es el espacio que vamos a empezar a cultivar mis amigos y entonces eso es importante para todos bueno ahora les voy a mostrar ya se le aplicó lo que fue la gallinaza mis amigos y ahora vamos a aplicar lo que es la cal bueno la cal es importante esto es cal agrícola estamos tirando en el surco yo más o menos cojo lo que cojo con la mano y lo tiro lo extiendo más o menos en un metro si lo que cojo con la mano un metro metro 20 metro 30 de largo es lo más o menos lo que yo tiro con la mano lo que cojo con la mano eso más o menos riego si es como mi medida si es más o menos lo que yo aplico que sé que es un buena es un una buena dosis para el suelo ya que tenemos un suelo bastante ácido aquí tiene mucho el hecho y en de ahí mucho el hecho del suelo muy ácido entonces igualmente la cal nos sirve para mejorar el suelo y a ir al también el suelo bueno amigos aquí pues ya aplicándole la cal ahorita vamos a mirar como ya queda con la cal aplicada importante aplicarle cal al suelo bueno aquí ya podemos ver cómo se ve la cal allí sí y como quedó ya pues con la calle y tiene la gallinaza ahorita vamos a revolverla como se dice vamos a mezclarla si es importante hacer este proceso aquí podemos ver cómo mezclamos ya lo que es la tierra con la cal y la gallinaza sí para dejar todo listo es nuestro compañero acabando de revolver este el suelo sí bueno amigos eso es importante aquí les dejo pues este vídeo aquí podemos ver que nos falta pues hacer el último repaso para revolver bueno amigos los invito nuevamente para que suscriban a nuestro canal que compartan nuestros vídeos que nos nos apoyen dejando un lado y compartiendo nuestro vídeo y suscribiéndose a nuestro canal vienen muchos 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 vídeos más para todos